De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Así es, estamos fuera de esos remordimientos Me dijeron que recordar un poquito a esa ciudad de remordimiento Que Satanás nos tira para atrás Así que ya lo vimos hace día Hoy día vamos a ver cómo es cuando vivimos en paz Lo hemos repetido Y lo seguimos repitiendo Cuál es la diferencia Pero primero, lo primero Señor, dame salud Señor, abre mi corazón Para que esa palabra tuya Pueda transformar mi corazón de piedra En ese corazón de amor que eres tú Vamos a ver en el Salmo 75 ¿Qué es lo que nos dice? El que destruye el poder de los malvados Es Dios de Jacob Y acrecienta el poder de los justos Palabra de Dios Yo aclamaré al Señor A mi Dios de Jacob Porque Él destruye el poder de los malvados Y acrecienta el poder de los justos En su tiempo Palabra de Dios Él está ahí Y al justo siempre lo saca adelante Tú me dirás ¿Cómo? Si mira a todas esas personas tan buenas Y mira cómo están Se le fueron las personas Que el colabillo Y que están igual No, hermano Hermano querido No creas que porque tú estás cerca del Señor O las personas están más cerca del Señor No les va a pasar nada Están en una burbuja Que nada nos toque No Nos pasa lo mismo que a todo el mundo A ti te pasa lo mismo Pero hay una diferencia Que el dolor tú lo ofreces El Señor te fortalece Y que si tú empiezas a mirar A veces las tragedias Los problemas Tú te das cuenta Que hay una mano Que está poniendo Para arreglar las cosas Y que no fueran más allá De lo que podrían haber sido ¿Cuántas veces dices? Uy, pero mira Todo lo que podría haber sido Fue así nomás Así es La mano protectora Protectora del Señor Así que, hermano Ojo Entreguémonos al Señor En su tiempo Él nos ayuda No lo dudes Confía en Él Y dile Señor Por último apura tu tiempo Pero si no lo apuras Confío Dame fuerza Para esperar tu día Que es mucho mejor Que el mío Y En el Le he dicho yo Que en la lectura Del oficio Que rezamos Ojalá todos pudieran Algún día Tener el libro De las horas Y Ahí en la segunda Lectura De las instrucciones Dice De San Doroteo Abad Nos enseña Lo que Es la falsa Paz del Espíritu Y nosotros creemos No Yo soy en paz Porque yo rezo mucho Yo voy a misa Yo la escucho todos los días Ahora que no puedo ir Hoy yo hago tanto bien Hoy A mí lo que me piden Doy Pero No le gustó algo Le pareció mal Y Está en la chupita Entonces no es paz No es la paz Del Espíritu Acá nos explica El Abad Doroteo Dice Uno se preguntará ¿Por qué debe Excusarme A alguien Si yo Estando sentado Con toda paz Y tranquilidad Y viene un hermano Y lo molesta Con alguna palabra Desagradable Y sintiéndose Incapaz de aguantarla Cree que tiene razón En alterarse Y enfadarse Con su hermano Porque Si este No hubiese venido A molestarlo Él no hubiera pecado Este modo de pensar Nos dice El Abad Es verdad Es ridículo Y carente De toda razón En efecto No es que El decirle Aquella palabra Haya puesto En él La pasión De la ira Sino que Más bien Ha puesto El descubierto La pasión De que Ella estaba Quejado Con ello Ha proporcionado Una ocasión De enmendarse Si quiere Así también El que está Sentado En paz Y tranquilidad Según cree Esconde Sin embargo En su interior Una pasión Que no ve Por lo cual Si quiere Alcanzar Misericordia Mire A enmendarse Purifique Procure Perfeccionarse Y Verá Que más Que atribuirle Una injuria Lo que tenía Que haber hecho Era darle Las gracias A aquel hermano Ya que Le había sido Motivo De gran Probecio ¿Cómo me dirás tú? En vez de enojarme Claro Tengo que decirle Gracias hermano Porque me has descubierto Que todavía Tengo en mi Interior Ira Todavía tengo En mi interior Herida Que me hacen Quitar la paz Así que hermano Gracias Digámosle Que El que me ayude Cuando yo pierda La paz En vez de enojarme Con esa persona Decirle Gracias Porque me estás Ayudando Para ir a encontrar La verdadera paz Era una tortuga Que quería Predicar Y cada mañana Se ponía A pensar Que es lo que Yo puedo hacer Para ser Más veloz Y miraba Su enorme Caparazón Esto no me sirve Para yo ser Más veloz Y mirando Al cielo A Jesús Se dirigió Mira todo El peso Que yo cargo Sobre mí Y del cielo Una voz Le contestó Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Y lloré De ti Un atleta Del amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos Sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Llévate Tu caparazón Tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Un atleta Un atleta Del amor Dame 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 Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Del amor Tu caparazón Tu caparazón Tu caparazón Tu caparazón Tu caparazón Tu caparazón Tu caparazón